En el tercer día de aplicación de las vacunas en contra del COVID-19 a docentes en Campeche, algunos profesores reclamaron la falta de organización. Algunos dicen que les han hecho regresar hasta en tres ocasiones sin que hayan recibido la dosis correspondiente. Muchos de ellos han llegado desde las 5 de la mañana y aún así no han alcanzado a ser vacunados en ninguno de los 21 puntos de atención distribuidos en cuatro municipios. ¡Ah, por esa vacuna! Usted mismo lo está diciendo, 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 que están programados tanto, y nosotros ayer que lo empezamos a usted. Es como el caso de la señora, llegó a las 2 de la tarde, se acabó, llegó gente, se aplicaron. Se carece de información y estamos aquí desde las 4 de la mañana y sabemos que es una buena causa, pero pues deberían informarnos.